Me permite completar un comentario que le hice a la doctora Martínez, no bien se sentó y dio la casualidad que había una silla vacía al lado mío, que realmente yo creo que hay que empezar a dar los nombres de estas personas, porque este doctor, profesor en la Facultad de Medicina, es un muy buen actor de televisión y está en todos los programas. Y en todos los programas él presenta estos datos estadísticos. La televisión es un medio que llega y que se nos mete dentro de los hogares sin que nos pida permiso para entrar. Y realmente cuando uno escucha los datos que él da y la seriedad que le pone a su presentación, realmente nos deja a todos muy difícil de poder rebatir eso. Y me voy a aquella frase célebre del doctor Berman, que a veces imponer la toxicidad a un producto es muy fácil, pero poder desmentir o poder decir hasta dónde eso puede afectar a la salud da mucho más trabajo. Y este es un trabajo que, bueno, se ha encarado muy seriamente. Y aquí el Ministerio de Agricultura hace unos años ha citado a un grupo de técnicos de distintas instituciones a trabajar sobre el tema fundamentalmente de distancias, de distancias buffer, distancias de seguridad. Y bueno, a mí me toca un poco hablar de este tema aquí con ustedes. El título de mi charla es Técnica de Aplicación de Plagicidas. Es una definición muy técnica, que cubre todos los aspectos importantes e interesantes, desde el respeto de una dosis de un fitoterápico, la llegada al lugar exacto del mismo, pero termina diciendo sin provocar contaminación ni derivas. Y yo creo que aquí es donde está un aspecto muy importante a tener en cuenta, sin provocar contaminación ni derivas. Ay, perdón. Gracias. Bueno, hablar de la toxicidad de los productos lo mencionó la doctora muy claramente, pero así como la abuelita de Piazza ahora podía mandar su contacto a Italia muy rápidamente por la evolución del sistema informático, también ha evolucionado los productos agroquímicos que empleamos. Y cada vez estos productos que empleamos en mayor cantidad son los que menor efecto tóxico tienen, es decir, menor toxicidad tienen. Y esto es importante que tengámoslo en cuenta, es decir, no estamos parados en los viejos productos, no estamos parados en aquellos clorados, en aquellos órganos fosforados tan terribles, pero que no recordamos efectos tan dañinos. Pero sí sabíamos que eran productos tóxicos y por eso han sido reemplazados. Pero nosotros hablamos siempre de la aplicación de un producto pensando en una pulverización. Y una pulverización en sí es un efecto mecánico, por eso a veces discutimos el tema de fumigación, a la gente se le ha adentrado el tema de fumigación, es un terrible error. Lo que hacemos es una pulverización que es dividir una masa líquida en gotas. Pero para nosotros la gota adquiere una importancia vital. ¿Por qué? Porque la gota es el medio que transporta a un producto fitosanitario, un herbicida, un insecticida, un fungicida. Y ese producto hay que llevarlo al lugar de acción, es decir, donde están trabajando aquellos organismos que nos afectan. Será un esporo de hongo, puede ser una presencia de un insecto, en fin, es el lugar exacto, una maleza. Pero tenemos que llegar a ellas con calidad. Realmente los últimos adelantos en todos estos aspectos de aplicación demuestran la importancia que tiene la deposición, es decir, la llegada al lugar exacto, la distribución uniforme en el lote. Y luego, para tanto, evaluar la eficacia de las pulverizaciones. Todos sabemos que existen distintos elementos atomizadores, cada uno de ellos caracterizados por producir distintos tamaños de gotas. Algunos producen gotas más grandes, otros producen gotas más pequeñas. Pero cada una de esas gotas va a tener un comportamiento distinto. Las gotas muy grandes tienen una rápida sedimentación, una rápida caída, tienen una menor evaporación y generalmente se depositan sobre la parte superior de los cultivos. Son incapaces de introducirse dentro de la masa de cultivo. Las gotas pequeñas, por su parte, tienen o sufren el efecto de las derivas, de la evaporación, pero son aquellas que son capaces de llegar al en vez de las hojas, son aquellas que son las capaces de penetrar dentro de la masa de cultivo, pero también son las más difíciles de manejar, por el tema de la deriva. Tema al que muchas veces nos están enjuiciando y nos están presentando todos estos casos, ¿no es así? Que, como me manifestaba recién en la charla, bueno, puede pasar a una máquina pulverizadora y enseguida empiezan los efectos de toxicidad. Es decir, el abuelo se le empieza a caer la dentadura, la abuela sufre más de incontinencia, la gallina dejó de poner huevo y la chancha perdió a las crías. En fin, todo esto lo conocemos. Todo esto pasa, ni bien pasa un mosquito vaya a saber a qué distancia, pero no importa. Porque lo que ellos dicen o hablan es de la deriva. Y la deriva precisamente es eso, es el desplazamiento de una aspersión, de una pulverización, por transporte de masa de aire, viento, fuera del blanco o fuera de la zona de acción. Y entonces a nosotros nos importa mucho este tema de deriva. Y nos importa, y hoy, la actividad que vamos a desarrollar es un poco estimar esta deriva. Y vamos a poner algunos ejemplos y vamos a tratar de hablar de ella con un poquito más de conocimientos técnicos. Podemos decir que la deriva se ve afectada por dos factores fundamentales. El primero de ellos es el tamaño de las gotas. Lo dijimos recién, la gota más chiquita, que es la más efectiva, es arrastrada por el viento. ¿Y quién origina ese tamaño de gota? El tamaño de gota, en definitiva, lo origina quien está dirigiendo la operación. Que es la persona que va a elegir la pastilla necesaria para hacer la aplicación en ese momento, para ese cultivo y para esas condiciones ambientales que son las variables que vamos a aplicar a continuación. El tamaño de las gotas, nosotros lo vamos a medir en micrones. A veces es difícil poder hacerle entender a un productor que es un micrón porque definir la milésima parte del milímetro cuesta mucho. Pero bueno, a veces uno se tiene que ingeniar y dice que 100 micrones es el diámetro de un cabello. Una manera de aproximarnos a ello. Y poder luego manifestarle que las gotas de 100 a 150 micrones son las que biológicamente son más activas. Biológicamente más activas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pulverizo con gotas chicas su mismo producto, ese producto se expresa con mayor potencialidad. Pero también son las más sensibles para todo proceso de evaporación y de arrastre, es decir, por deriva. Entonces son gotas que son bastante difíciles de manejar. El segundo factor que afecta a la deriva son las condiciones ambientales. El viento, la temperatura, la humedad y ocasionalmente las inversiones térmicas. Todos estos valores a veces el productor no los tiene en cuenta. Él decide que mañana va a pulverizar, tiene su equipo preparado para hacer la aplicación y le importa un rábano si la humedad bajó por debajo del 50% y si la temperatura subió más allá de 30 grados centígrados. Él decidió que al día siguiente iba a hacer la aplicación o contrató el servicio de aplicación para ese día y ese día hay que hacerlo. Caramba, aquí se hace lo que yo digo y se impone. Y esto es lo que muchas veces nos lleva a cometer gravísimos errores. El viento es un factor que la gente le tiene mucho miedo, pero no importa solo la intensidad del viento, importa mucho la dirección del viento. Porque si yo tengo un sistema de aplicación, en este caso el ejemplo es un equipo aéreo, y el viento sopla en el sentido que está indicada la flecha, en sentido contrario prácticamente no va a ir nada. Entonces a veces uno cuando establece diferencias de aplicaciones por intensidades de viento, habría que agregar seriamente el tema del direccionamiento del viento. Hoy nosotros vamos a trabajar todos nuestros equipos con viento cruzado, o vamos a tratar de ser lo más cruzado posible. ¿Para qué? Para poder hacer una buena aplicación y poder mostrar efectos de deriva. Queremos mostrarles los efectos de deriva. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es importante tener en cuenta que no se deben hacer aplicaciones en ausencia de viento. Entonces, para minimizar estos efectos muchas veces uno tiene que ver las condiciones climáticas que se van desarrollando a lo largo de una jornada. Porque a mayor temperatura y menor humedad, mayores van a ser las posibilidades de deriva. Ante estas condiciones ambientales tan variables, observen ustedes, en línea roja la temperatura. La temperatura comienza baja a la mañana, va ascendiendo durante el día, desciende luego a la tarde. La humedad relativa a la línea amarilla comienza siendo alta a primeras horas del día, desciende la humedad al mediodía a primeras horas de la tarde, y el viento sigue un desplazamiento muy parecido a la de temperatura. Ante estas condiciones tan variables en la mañana, ubíquense entre las 8 de la mañana y las 12, 15 horas del día. Son condiciones totalmente distintas. No se puede empezar a la mañana con una calibración de equipo y seguir durante toda la jornada con la misma calibración. Yo a veces pongo un ejemplo tonto, pero les digo a veces a los productores que a la mañana desayunamos con una taza y una cucharita, y que al mediodía comemos un regio churrasco, pero no con cuchara y taza. Bueno, se ha negado. Si no, es la manera que nos sabotean las charlas, pero no importa, trataremos de seguir adelante con buen espíritu. Estas condiciones distintas nos obligan realmente a hacer y a hacer calibraciones correctas de nuestros equipos para distintas horas del día. Sí, para eso a veces hay que cambiar las pastillas. Y entonces entramos al tema de cómo podemos mitigar las derivas, es decir, de qué manera podemos disminuir las derivas. Tenemos que tener en cuenta una premisa, que las exigencias legales hay que respetarlas, es un requisito básico y esencial. Trabajar en el marco de las buenas prácticas. Y bueno, yo sé que a veces hay normativas, que algunas son las que estamos trabajando para cambiarlas, pero mientras tanto tenemos que seguir respetándolas. Creo que esto es importante. La mitigación de la deriva la podemos hacer seleccionando correctos tamaños de gota, seleccionando equipos aspersores y considerando las condiciones ambientales. Este factor nos tenemos que adaptar nosotros a él. Los otros dos, los dos primeros, dependen de nuestra responsabilidad. Y en esto es importante porque muchas veces cuando nos hablan de las derivas, sobre todo los ambientalistas, jamás han puesto un ejemplo de un equipo que tenga una corriente de aire que dirija la pulverización hacia abajo. En este caso, realmente deriva no puede haber. Ahora, cuando establecen las prohibiciones, ¿se establecen las condiciones en que se establecen las prohibiciones? ¿Por qué estas son cosas a tener en cuenta? Habitualmente no se tienen en cuenta. Hay provincias que están queriendo prohibir la aviación agrícola. Es un absurdo tremendo. No conocen ni cómo funciona el avión, ni cuál es el accionar de un avión. Hoy lo vamos a ver trabajar al avión. Y vamos a ver si son necesarios los 2.000, 3.000 metros que nos piden o anular el servicio aéreo. Sin tener en cuenta que hay zonas del país cultivos en los cuales es imposible entrar con equipos terrestres. Y estoy hablando de algunas provincias en las que se cultiva el arroz y donde va a ser difícil entrar. Y estamos hablando de la mención de las 17 millones de hectáreas bajo agua de la provincia de Buenos Aires. No sabemos en qué momento vamos a poder entrar a hacer nuestros tratamientos fitosanitarios. Entonces, antes de prohibir, hay que tomar en cuenta. Claro, nadie se fijó lo que es un avión, lo que es el ala del avión. Lástima que no podemos aterrizar acá, no tenemos pista, pero lo importante es ver cuál es la aerodinámica que presenta un avión porque pareciera ser o la describen siempre como que las gotitas quedan todas en suspensión en el aire. Y no es así. El avión, si ustedes ven, tiene un borde de ataque del ala, que es la parte de adelante, y un borde de fuga a la parte de atrás. Cuando se enfrenta a una masa de aire en dirección de vuelo, como indica la flecha amarilla, las masas de aire se dividen en dos fracciones, una que va por la parte superior y otra que va por la parte inferior. Las dos masas de aire, esas que se dividieron, se vuelven a encontrar detrás del borde de fuga alar. Pero una ha recorrido mayor distancia a la que va por la parte superior del ala y otra ha recorrido menor distancia a la que recorre por abajo. Para encontrarse la misma masa que se dividió al inicio, para encontrarse al final, la de arriba tendrá que hacerlo a mayor velocidad y esa mayor velocidad hace que produzca un quiebre y empuje hacia abajo. No es otra cosa más, caballeros, que el alerón de un auto de carrera. Por Dios, ¿para qué se lo pone? Para que le permita tomar las curvas a gran velocidad y evitando los derrapes. Pero este principio, que lo ven en los coches de carrera y que hablan de ello durante todos los domingos cuando hay competencias deportivas, se lo olvidan el lunes y entonces se sientan en un consejo deliberante y dicen, hay que prohibir la aviación agrícola. Y bueno, esta es una tarea bastante ardua, bastante difícil. Hemos hecho, a través, junto con el Ministerio de Agricultura, varias exposiciones y varias charlas y demostraciones. Nos tocó hacer una primera demostración, la hicimos en Salto Argentino, nos llovió terriblemente, lo habían mandado los ambientalistas, esa lluvia empujaron y nos llovió, no pudimos hacer la demostración aérea ni terrestre. Pero luego nos fuimos a Coronel Suárez, que es la ciudad natal de su secretario, entonces las cosas tratamos de hacerlas bien. Pero nuevamente los ambientalistas nos estaban jugando feo, y entonces nos estaban jugando con intensidades de viento de 20 a 25 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50. La demostración se hizo adelante de 300 personas. Es decir, que esta presentación, que tal vez no se lee, no se ve muy bien en las tarjetas, hay 300 personas que pueden certificar de la misma. Desde las autoridades municipales de Coronel Suárez, hasta las autoridades de INTA, de la seccional que correspondiera a ella, hasta escuelas agrotécnicas y público en general. En aplicaciones terrestres, a los 20 metros, ya prácticamente no había más deriva, y los 40 metros no había más nada. No había más nada. Y lo mismo lo pasó con la aplicación aérea. Pero claro, estas experiencias las venimos repitiendo, se repitió al día siguiente en Coronel Pringles, y hace poco lo hicimos con el auxilio del Ministerio de Agricultura de la Provincia de Córdoba, en la Bulash, donde entonces contábamos los números de gotitas que veíamos en las tarjetas, con una intensidad de viento cercana a los 15 kilómetros por hora, 18 grados de temperatura y 88% de humedad. O sea que la vida útil de las gotas era, no se evaporaba nada, ahí la que estaban, estaban. Y bueno, y ahí veíamos que ya a los 30 metros o 40 metros en aplicación terrestre, ya había una sola gotita por tarjeta. No se veía nada. A los 50 metros, nada. Y en aplicación aérea, notamos gotitas hasta los 80 metros. Después de los 80 metros, ya no se veía más nada. Todo esto sirve un poco para que contemplemos un poco qué distancia vamos a poder establecer nosotros en nuestras ordenanzas, en nuestros municipios, en nuestras provincias. Porque realmente a veces nos están pidiendo distancias que exceden olímpicamente estos valores. fíjese, este es un estudio hecho por el CREA, tomando un valor promedio del país. Dice que estableciéndose un anillo de 250 metros, apenas 180.000 hectáreas quedaban sin producción en esa zona, en ese pueblo, en ese caserío. Si la superficie o el anillo es de 500 metros, son apenas 423.115 hectáreas. Y si la superficie es de 1.000 metros, quedan un millón de hectáreas sin producción. Esto que parece un estudio teórico hecho por el CREA, adquirió relevancia cuando al que era secretario de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, el señor Arrieta, se le preguntó cuántas hectáreas quedaban cuando él aplicaba esta metodología en el partido de Cañuelas. Y realmente con desparpajo dijo que eran millones de hectáreas. Muy sueltos de cuerpo, tal vez no tenía en cuenta el valor, no tenía en cuenta a los vecinos que estaba mencionando ahí que no podían hacer control de sus plagas. Pero este es un tema muy serio, muy serio. Por eso fue que el Ministerio no hace falta que me lo indique. Es odioso este hombre, es un odioso, terriblemente, porque ya me lo habían anunciado. A mí me dijeron, mirá, es especialista en trigo, dice. Entonces a veces en ratos de ocio hace esto, organizan las reuniones, te va a marcar el tiempo. Dice, pero perdonalo porque es muy buen asador. Yo le pedí una foto, digo, bueno, al menos para llevarlo presente a Inpectore y cuando lo vea tratar de garronear un asador. No me la quiso dar. Así que bueno, vamos a esperar unos minutitos, ya termino. En la Secretaría de Agricultura estuvimos trabajando activamente en muchísimas instituciones público-privadas analizando estos temas desde el punto de vista tecnológico y llegamos a una conclusión de un establecimiento de distancias de 100 metros para aplicaciones terrestres y 200 metros para aplicaciones aéreas. Cuando hicimos la presentación a las autoridades del Ministerio nuestro resumen de trabajo, se propuso, un señor de anteojo, Pelo Canoso, dijo, ¿por qué no hacemos experiencias a campo y le demostremos a los concejales, demostrémosles a los diputados, senadores, todos aquellos que van a tener en sí el poderío de establecer estas normas, ¿qué es una deriva? ¿hasta dónde puede llegar? ¿cómo se puede manejar? ¿cómo aplicando correctas técnicas de aplicación? Realmente estas medidas sobren, alcanzan y sobran. Y entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora y eso es lo que vamos a intentar hacer afuera. para finalizar, simplemente una lástima, se nos ha ido el Secretario de Agricultura, pero yo creo que toda esta anomalía que tenemos entre un municipio que establece mil metros y el de al lado establecido tres mil para los mismos productos, entonces uno dice, ¿cuál es el criterio que tuvieron los concejales? Uno para poner mil, otro para poner tres mil o otro para poner a lo mejor 500. Entonces uno dice, bueno, aquí hay falta de información, hay falta de algo que orgánicamente nos ponga en orden y nos está haciendo falta realmente una ley nacional de agroquímicos. Por eso rescaté esta cita bibliográfica de un técnico de INTA porque así le quitábamos un poco del peso a Cazafe y esto adquiere ya un pedido, ya un clamor, digamos así, que se transforma ya en un clamor popular. Muchas gracias.